...Benevisión culmina hoy con la segunda semana del Plan Vacacional 2013 para los hijos de sus trabajadores. Así que los pequeños han recorrido distintas atracciones de la ciudad capital. Por séptimo año consecutivo la Gerencia de Relaciones Laborales y Servicios al Personal planificó un plan de visitas guiadas para los más pequeños de la gran familia Benevisión. Algunos de los sitios de mayor interés para los niños han sido el Guaraira Repano, el Museo de los Niños y el Museo de Bellas Artes. Todas esas actividades buscan incentivar entre los más pequeños de la casa el amor por la naturaleza así como la convivencia social a través de planes que a su vez les permitan divertirse durante su periodo vacacional. Este año el plan fue denominado Deja Cuatro Huellas en el Planeta con la intención de fomentar los valores hacia la conservación de los cuatro elementos del planeta agua, tierra, aire y fuego.